Bueno, la noche de hoy estamos haciendo un mangú de plátano verde con salami y queso. En la cocina del más duro. Esos brazos no son de balde, mi gente. Esos brazos no son de balde. Ahí está, con su doble cabeza, pero avanzando. Malgucito, salami frito, queso frito, cebollita. Ah, ya compró sus refrescos, esa mujer es loco esa. Yo voy a comprar un juguito natural. Natural. Miren ahí. Sabroso. Sigue la fiesta. Miquita, pero tú tienes el celular como si fuera una alma. Lo tiene a cuarta de chuleta el celular. Por ahí ven el maduro, activo. Está parado el maduro ahí ya. Mi madre, vamos a salir huyendo de la cocina. Esa es la cena del niño. Mangú con su huevito. A ustedes le gustan, le gustan. con el mangú con huevo así, salgoso, natural, la cocina del más duro, tengo un reto ahí que tengo que cumplirlo, de que me sienta nítido, van a prepárate, eso va el domingo si Dios quiere, ese reto de hacer desayuno, comida y cena en un solo día, así que ese reto va, da en pie, le vamos a dar duro ese reto, miren ahí el mangucito, friando los huevitos ahí, echando el aceite por los laditos, con el señor la muñequita a mí, freír huevo así, que se cocine bien, allá va en el plato del maduro, ahí, cual, está fuerte el chipeo, el chipeo, como dicen los tigres, está fuerte, está fuerte el chipeo, espera que está ahí, el queso se frió, ahora falta el salame, y está morre, está morir, mangú con queso, frito y salame frito, ahí nos fuimos, día de hoy, la cocina del más duro, ahí se está friando los caballeros, salame, salame, bandera, bandera, ya casi, casi están, lo están volteando, eso fue por el huevo, ya viene para afuera, suscríbanse, denle like, compartan, activen la campanita, mi gente, gracias por estar aquí, en este video, de la cocina del más duro, bendiciones, bye.